¡Hola familia de YouTube! Ahora sí estamos juntos Aquí está el negrito del sabor Y pues hoy mami, ¿qué tenemos de comida? Hoy tenemos un rico sancocho de pescado Miren, pura vitamina Más o menos como biche, ¿no? No, no mijito, no Bueno, es un poquito así, un poquito no Pero es sancochito de pescado A ver hijo, esto no es biche Esto es sancocho de pescado El biche lleva verduras Este no Este lleva verde Verde, yuca Y un refrito que le vamos a hacer con cebollita, ajo, comino y sal Repite nuevamente mami los ingredientes Verde, yuca Un refrito El pescado, el maní ¿Por qué el maní? El maní es el que le da ese truquito de sabor Pues papito, el que te pone pila, el que te pone once Así que este sancocho Si está débil, te tumba Así que vengan a ver cómo lo hacemos Eso sí, muy importante Eri, no me botes la cabeza del pescado Ese que le da sabor Este es el que le da el sabor Este es el que le da la vitamina Como decimos, aquí los cuatro En el que te pone pepa Así que Eri, te voy a dar un buen sancocho Porque se pone una pila ahí Primer paso para que el caldo coja sabor Mucha gente dice El pescado se deshace rápido ¿Por qué será mami? Porque lo ponen primerito Pero lo primero que ven de poner Es solo la cabeza del pescado Para que eso le coja gusto a la sopa Así que pónganme la cabecita En el que tiempo puede No, tiene que dejarlo hervir ahí en la cabecita Eso no hay problema Que hierva la cabecita No importa que se deshaga Eso Ahí lo dejo Eso le coge el sabor al caldo A ver mami, muchas personas van a preguntar ¿Qué es el sancocho? Porque aquí también nos está viendo gente de otros países Ya Porque tenemos nuestros seguidores también A ver mami A ver mami, vamos a ver de otros países ¿Y por qué pusieron esto que van a hacer caldo? No entiendo Voy a hacer un sancocho de pescado Miren, hay sancocho de hueso Hay sancocho de verdura Todo eso Pero aquí en Ecuador Sancocho de pescado es diferente El sancocho de pescado lleva el verde La cabeza de pescado para que le coja gusto Por eso le puse esto La yuca Y esto se le echa maní Aquí están todas Estas cositas verdes que ven ahí Son unas ramitas Para que le dé sabor al caldo Y acá estamos haciendo el refrito Miren Acá estamos cortando las verduritas Para refreírlas Con ajito Aquí está el ajo Miren La pones aquí con achotito Y tú le haces su refrito al caldo Para que le coja más sabor Vea Coge tu achotero Tu famoso achotero aquí en Ecuador Vea Nada de botellita ¿Cuánto te costó el achotero mami? Dos dólares Y el achote Un dólar Ahí está Vea Aquí tiene para algunas comida Y le sacan y le sacan el jugo Este aquí tiene tu achotero Vea Miren Si estuviera aquí con nosotros Está oliendo rico este caldo Miren Miren cómo está cambiando un poquito el color Es que La cabeza Es que había sabor Y a lo último Es lo que es esto Porque El pescado No se debe Cocinar mucho Cocinar mucho Ajá Acá Desprezadito Bueno Bueno y aquí estamos Sofriendo No mami La cebolla El pimiento El pimiento El ajo Venga Pongámoslo aquí Eso Eso Ya quiero que aprendan Cocinar Mis hijos Para que no se mueran de hambre Vean Ya se me casan Ya saben cocinar La lavar Yo nomás voy a hacer sopa de pollo Y lo voy a poner Eso A ver así Lo ponemos La yuquita Miren la yuca Te pueden poner Tres pedazos Cuatro pedazos Pero miren Ahí Se ve bueno Si ven Y ahí se tapa Hasta que hierva Incluso creo que se lo puede comer Esta sin arroz Porque Sí Por lo que tiene yuca Tiene yuca Sí Y tiene muchos vegetales más Y procedemos a echarle el verdecito Miren Al caldo Vean Que le echa el verdecito Entajadita O raspadito Vean Y lo dejamos que hierva Miren Acá tenemos nuestro arrocito Cocinando Vean Bueno Y ahora le vamos a poner el maní Miren El maní Al caldito de pescado Vean Dejamos que hierva un poco Y de ahí le ponemos el pescado Eso sería la última Lo último es ponerle el pescado Pero primero hay que dejar hervir bien el maní Vean Miren como está quedando Y nuestra cabecita sigue ahí Miren Ella le ha dado el gusto A esta sopita A este sancocho Sancocho ¿Por qué le llamamos? Porque tiene verde yuca Y el maní Sancocho de pescado Bueno Y aquí tenemos nuestros pedacitos de pescado Vean Aquí le vamos a echar Al sancocho Vean Ahí sí Miren Qué rico Cómo ha cogido Colorcito Cómo está rico Nuestro sancocho Miren Y nuestra cabecita sigue Ve Intacta Intacta Ella sigue Y ha botado toda la sabrosura Toda esa vitamina Que nosotros tenemos que comer Cebollita blanca Y hierbita Vean Cómo quedó Ya está listo nuestro sancocho Eso le pusiste ¿Verdad? Sí Parecía una Una presentación Una presentación Y bueno Listo nuestro sancocho de pescado Miren Qué rico Vean Y acompañado con nuestro rico ají Miren 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 Se me hace agüita Con cebollita Y hierbita Y nuestro arrocito blanco Te llenas Y te quedas satisfecho Así que ya nos despedimos No se olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y darle muchos Like Con la negrita Y seguir apoyándonos Y ya Suscribirse a todo Nuestro canal De YouTube Pronto vendrán más sorpresas Y ya Vamos Gracias.